Muchas gracias a los patrocinadores de YouTube y Twitch. Sin su ayuda el canal y la comunidad no serían posibles. ¿Qué contenido vas a hacer en Twitch? O sea, más o menos para que la gente sepa de qué va el rollo para situar a la peña. Pues voy a hacer un poco de todo, ¿vale? O sea, a ver, yo ya sabes, hago muchas cosas, ¿vale? Todas relacionadas con el dibujo y con la pintura. Sobre todo me muevo en el término de pintura digital. Pero también estoy expandiéndome ahora a temas como los status. Entonces, me gustaría tratar todo el tema de pintura digital. También tratar el tema de pintura digital, por ejemplo, en mods para videojuegos. Estoy preparando mods para el Darkest Dungeon. También para subirlos por ahí. Y eso, y tema de tatuar y cosas de esas. De cómo hacer un diseño de tatuaje y de cómo, pues, ponérselo a alguien y hacer algún directo de esos de, pues, eso. Pues, a ver qué tal. No sé. O sea, un poquito de todo. Bastante variado. Porque lo que no me gustaría tampoco es que se quedara siempre lo mismo. Porque yo nunca hago lo mismo siempre, ¿sabes? Si yo siempre estoy mirando a ver de, vale, si me queda lo mismo, me aburro. Entonces, voy a expandirme porque es que si no, me duermo, tío. O sea, yo ya, ¿sabes cómo sé? Que yo soy muy nerviosa y yo me show enseguida. Entonces, si me quedo solamente dibujando en digital o lo que sea, ya al cabo del mes estoy diciendo, necesito más. ¿Sabes? Necesito más cosas. Sí, sí, ¿no? A tope. Entonces, siempre voy mirando cosas. Pero cuéntanos un poquillo de dónde te viene el rollete de la ilustración, ¿vale? Y las cosillas que has ido haciendo. Porque yo sé que has hecho un montón de cosas. Desde que estudiaste conmigo, ¿eh? Sí, estudio contigo. A ver, yo, bueno, la ilustración me viene desde siempre. Desde que era pequeña y veía, pues eso, veía Dragon Ball, veía Yu Hakusho, veía todas estas... O sea, Valencia tenía la suerte de tener la televisión catalana cuando yo era pequeña. Entonces, la TV3, el K3, el 3XL.cat, todo eso y tal. O sea, te lo comías con patatas. Y creo que esa ha sido la entrada más bestia de anime a España que ha habido y que haya al día de hoy. Lo que pasa es que hoy es una lástima que desde la Comunidad Valenciana hicieron... y caparon la señal, ¿vale? O sea, muy mal. Pero yo tuve la suerte de crecer con eso y la verdad es que siempre me molaban mucho los dibujos animados y me molaba mucho la historia y tal. Y cuando me tocó ponerme a estudiar, cuando acabé bachillerato y todo eso, pues me dije, vale, pues vamos a intentar algo que sea más o menos un medio camino entre comer y lo que te gusta, ¿sabes? Y vamos a ir a tirar por diseño gráfico y ahí fue donde conocí al señor Pablo, acá Psycho 9000. Para mí será siempre Pablo. Como me caro, básicamente. Sería raro que te voy a llamar a Psycho. Total, que nada, o sea, estuve ahí tres años, pero resultó pues que... Que tuvimos un problema con la titulación, ¿vale? O sea, tuvimos un problema que falló el Tribunal Supremo, no sé si te acuerdas y tal. Sí, sí, lo de grado, lo de grado. Efectivamente, que los grados dejaron de ser títulos universitarios y tal, tal, tal. Y yo me vi en medio de todo el follón y dije, estoy pagando mil euros o mil y pico euros que estaba pagando por un título que dice ser un título universitario, pero en realidad no es. Y que ese era un problema porque yo estaba en un distinto curso a ti, entonces tú sí que ibas a tener un título que era una diplomatura, pero yo iba a tener un título que no tenía nombre. Entonces, la cosa está en que yo pasaba de tener que ir con el BOE pegado al culo para buscar trabajo. Entonces, dije, mira, me voy a meter en Bellas Artes, que en realidad es lo que siempre he querido hacer y voy a ver qué tal. Me metí en Bellas Artes, bueno, cuatro años. O sea, Bellas Artes como carrera, ¿a ti te ha enseñado cosas más allá de lo que tú ya sabías en diseño gráfico o no? Sí, 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 la verdad es que sí. O sea, Bellas Artes es una carrera en la que puedes pasar de dos formas. Puedes pasar aprobando y pasar de una forma muy fácil sin tener que esforzarte mucho o puedes acabar siendo muy bueno porque curras y porque escuchas. O sea, y eso es así. O sea, lo que hay es en diseño sales bueno o obligado porque tienes que currar por una vez. En Bellas Artes puedes elegir trabajar o no. Pero si trabajas y si escuchas lo que se te dice, sales muy bueno, tío. O sea, ¿sabes? Habiendo aprendido y habiendo aprovechado un montón de cosas. Es que yo creo que en diseño gráfico había gente que era muy buena y aún así la carrera tenía ciertas barreras y ciertos muros que había gente que decía, tío, es que yo no tengo por qué estudiar física, por ejemplo, ¿sabes? Me suda la... No, pero esfuérzate porque es necesario. Venga, es necesario física. O sea, ¿qué me estás contando para hacer diseño gráfico? O sea, y había ciertas barreras y gente muy buena que se terminó rindiendo aún siendo muy buena. Entonces, Bellas Artes no te pone esas trabas o qué? Bellas Artes es la traba que tienes económica y la salida laboral. Pero estoy notizado, tía, con el vídeo que estamos poniendo de fondo de Twitch tuyo, ¿eh? Me gusta muchísimo. Es que a mí me gusta mucho esto. O sea, yo cuando lo veo me flipa, ¿eh? Me tienes que decir cómo trabajas. O sea, yo entiendo que estás trabajando por capas y con pinceles, pero yo no me acostumbro a saber qué capa va arriba y capa abajo. Supongo que estás trabajando con capas y transparencias. ¿O la transparencia la pone la intensidad del pincel? La transparencia la pongo con la intensidad del pincel y sobre todo lo que uso mucho son los modos de fusión, tío. Es un... Claro, o sea, yo después... Siempre el mismo, siempre el mismo. ¿Cómo? ¿Siempre el mismo modo de fusión? No, 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 no. Juego con muchos modos de fusión. La cosa está en que, o sea, lo bueno que tiene la pintura digital es que te permite mucho el tema de crear procesos nuevos. Entonces, y te permite investigar mucho sobre sobre lo que haces o lo que dejas de hacer. Entonces, esto no deja de ser una evolución de lo que te hice a ti hace un año. O sea, está tratado de la misma forma. Lo que pasa es que al haber pasado un año, pues yo también he aprendido más cosas. Claro, claro. Y entonces voy mejorando con el tiempo. Pero sí, o sea, esto es básicamente, o sea, si te fijas en la parte inferior al lado de la boca no ves que hay como una mancha de, en plan de que es como un cuadradito y luego hay un salto y otro cuadradito, una luz así. Sí. ¿Por aquí? Vale, pues eso es una luz suave, por ejemplo, que lo que haces es le metes toda la luz, le pones el filtro de luz suave y a partir de ahí calibras. Qué guay. Entonces, es eso. Estoy ahora, pues eso, investiguing. Si a alguien le interesa mucho esto, puedes decir qué tipo de tablet o qué tipo de herramientas usas. Aparte, porque ahora mismo estás en Photoshop, por ejemplo, ¿vale? Estás usando Photoshop. De hecho, o sea, yo uso Photoshop siempre, ¿vale? Tengo una Thintic de 16 pulgadas HD sin el tactil y eso, que de hecho es la Thintic más barata que hay. Si me preguntáis a mi opinión personal, yo no me iría a tabletas chinas ni cosas de esas. Yo voy full Wacom siempre. No me paga Wacom. O sea, ya me gustaría que me paga Wacom, pero Wacom… Yo tengo una Wacom también. Tengo la bambúa aquella que salió, tío. Sí, pero es eso. Pero se puede hacer exactamente lo mismo que hago yo con una Wacom, la Intuos Pro, ¿vale? Que lo importante es que en la Wacom es que cuando tú gires la muñeca, que el pincel se gire también. Eso es lo que importa, va a ir los niveles de presión. Con eso ya lo tienes todo. La pantalla es irrelevante. ¿A partir de cuántos niveles de presión deja de ser importante? O sea, porque veo niveles de presión de 5.000 millones, pero ¿1024 niveles de presión sería suficiente para trabajar? Ay, me estás pillando. Claro, es que tú sabes lo que pasa, que la mía tiene 1024 y yo nunca he detectado que le falten niveles de presión, ¿vale? Pero hay gente que dice, no, no, es que 1024 es poco porque luego para trazos muy finos, 2.000 y pico, necesitas más. Y yo diciendo, bueno, pero si eso lo detectas. Yo lo que tengo entendido hasta ahora y más o menos por lo que he estado probando, o sea, yo las tabletas chinas no me las pillo porque son muy poco uniformes con el color, ¿vale? Es decir, tú trabajas en una Huion y te tira todo a morados, trabajas en una no sé qué y te tira todo a ver, o sea, es el plan de, más que nada no me la cojo por eso porque me gusta ver los colores que estoy usando. Sin embargo, ahora mismo que tengo dos monitores, o sea, que tengo un monitor que es la Thintic y el otro monitor que es el ordenador, en la Thintic veo el color real que luego va a salir, por ejemplo, al móvil o que va a salir cuando la suba a Twitter o todo lo que sea. Sin embargo, en mi monitor no lo veo, el color real, sino que esto, o sea, Thintic lo que me proporciona a mí es una pantalla con un estándar de color. Y en cuanto a lo de los niveles de presión, lo que tengo entendido es que hace ya bastantes años que lo de los niveles de presión te lo dice la gente como un poco, por decirlo, más o menos, sino que no se nota realmente. Pero ya te digo que yo eso no lo sé, o sea, yo lo que sí que sé es que, punto número uno, si me pusieras ahora en la misma opción que cuando tuve la oportunidad de comprarme la Thintic, ¿qué estaba yo? Porque estaba yo con una Wacom Intuos L, así, ¿vale? Sí. Y luego estaba con, que me dijo, me dijo una persona que me compraba la Wacom Intuos L y claro, es que la Thintic me la vendían por 600 pavos y vendiendo la otra por 300 mensajes, la Thintic por 300 euros y dije, vamos para allá. Pero si me pones ahora en esa tesitura, fíjate lo que te digo, no me habría comprado la Thintic, me habría quedado con la Wacom. Y de hecho probablemente me habría comprado una Wacom más pequeña. Y en vez de tener una Thintic, una Wacom. ¿De tipo A6? Una Wacom de, no, 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 la mediana, que es tamaño… A4. Es un poquito más pequeña que un folio. Un poquito más pequeña. Pero me habría quedado con esa, sí. Vale. Vale, yo he visto otra pregunta por ahí que veo ahí. Y me dicen que he perdido la mano con la pintura, algo que le pueda recomendar. Es que veo que se está subiendo y si no se me va a olvidar. Sí, 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 tú responde, tú responde. Ha perdido la mano con la pintura. Siempre hay momentos, o sea, yo considero que pintar, ¿vale? Independientemente de si sabéis dibujar, si no sabéis dibujar, si sabéis de color, si no sabéis de color y tal, si cual… Que todo el mundo debería pintar, porque pintar es súper terapéutico. Entonces, mi recomendación, mi consejo es que pinte. Que da igual, que le salga un churro. Que pinte. O sea, que se olvide de todo lo que está haciendo, que se ponga musiquita relajante y que se ponga a pintar. Y ya está. Y ya la mano volverá. Pero eso pasa siempre. Porque, normalmente, cuando empiezas a rodar cuesta un poquito, pero en el momento en el que te pones a rodar, ya todo va bien. ¿Qué técnica le recomiendo? O sea, quiero decir, ¿hay alguna técnica que te mole a ti más para ir cogiendo otra vez mano? En plan digital, o en plan lápiz, o en plan, yo que sé, rotuladores carioca, yo que sé. Yo soy muy fan de cogerme un lápiz y cogerme una libretilla pequeña e irme a un sitio que me provoque paz mental. Y en Amazon hay libretas bastante baratas y yo lo que hago es que me compro libretas que no tengan lomo. O sea, me las compro en plan de que, porque cuando no tienen lomo, y de hecho cuando me compro una libreta soy muy cutre, ¿vale? Cuando me compro una libreta y por razones de que no he encontrado una sin lomo, tiene lomo, lo que hago es que el lomo directamente se lo arranco. Porque sin el lomo lo que me permite es abrirla así, totalmente. Si no se queda así, y es más incómodo. Bueno, en realidad, aquí fue donde me entró un montón de peña y empecé a dar una clase sobre teórica del color, sobre cómo pintar una piel y cosas así. Ah, qué chulo, qué chulo. O sea, que se puede ir ahí a tu canal y preguntarte historias y más o menos hay conversación sobre ese tema, ¿no? Yo voy explicando lo que sé, o sea... Genial, genial. Es que ese tipo de cosas a mí me gustan mucho. Creo que eso es lo que más enriquece Twitch y, bueno, YouTube o lo que sea. Gente que sabe de un tema, ¿vale? Y habla de ese tema. Entonces, eso a mí me gusta mucho. Bueno, la gente tiene el enlace a tu canal de Twitch, ¿vale? Está en la descripción, o sea, que el que se quiera pasar es Sagaz1313, también en las redes sociales, también en Instagram y en Twitter, aunque no uses tanto Twitter. Twitter, ten cuidado porque Twitter no me gusta mucho. Para ti Instagram es mejor, para ti Instagram es mejor. Yo os recomiendo que si queréis decirme cualquier cosa, cualquier rollo, todo eso, que me habláis un mp por Instagram que yo los contesto todos. Perfecto, pues, Sam, muchísimas gracias, ¿vale? Te lo agradezco en el alma que te hayas pasado por aquí. Muchísimas gracias también a tu comunidad porque tienes una comunidad súper guay. Es una comunidad súper positiva, así que... Muy bien. 9000 suscríbete, 9000 suscríbete, 9000 suscríbete, 9000 suscríbete.